Este foro marque un antes y un después en la educación con perspectiva de género y que la suscripción de este manifiesto sea para bien de la comunidad científica. En la cual, desde la Secretaría de Gobernación, con especialistas, científicos, técnicos, médicos, abogadas, ya defendamos a nuestras niñas de la violencia, defendamos a las mujeres. Si nosotros damos ese primer paso, estaremos dando el paso más importante para que continúen con su educación, con el respeto, con el trabajo. Si nosotros logramos esa violencia intrafamiliar y fuera de la familia no se dé con niñas, si nosotros logramos ir erradicando el feminicidio como se ha visto en estas últimas semanas, estaremos dando el primer paso para que continúe esta investigación, que puedan lograr los estudios. Era mucho gusto también haber firmado otro de los compromisos en campaña. Y con Oria Sanz lo practiqué durante mucho tiempo. Quiero juntar aquí más de 100 experiencias. Hemos querido juntar a públicos diversos, a profesionales diversos, pero sobre todo que de lo que quede constatación sean de los testimonios personales. Todas esas experiencias convoquen, nos sigan reuniendo para generar una estrategia que más allá de lo pedagógico va a lo educativo y generar casi una especie de foro permanente de análisis y sobre todo también de implementación.